Bienvenidos a la casa, la casa oficial de esto que es el show real, una casa que voy a empezar comenzándoles, enseñándoles detalles de todo lo que va a ser aquí, vamos a estar viviendo por un par de semanas varias personas completamente desconocidas, obviamente yo las conozco, pero entre ellos no se conoce nadie, así es que acompáñenme, vamos a darle rápido en un recorrido a esta bonita casa que está un poco grande, pero a la misma vez perfecta para que haya una interacción entre desconocidos y se va a grabar todo, desde que nos despertamos, comemos, cocinamos, los que no cocinamos, cuando nos divertimos, cuando nos enojamos, cuando vamos al baño, todo se va a grabar, así es que espero les guste. Tenemos una sala bien básica, donde tenemos, pues para que se puedan sentar, podamos hacer unos jueguitos en los siguientes días, todo eso, tenemos lleno de comida, tenemos snacks, tenemos garnaches, tenemos todo, aquí tenemos el patio de la casa, un patio bastante, bastante, bastante amplio, porque no solo cuenta con una yarda, como le llamamos aquí, un área verde, sino también tiene que cuenta con una barrita, en la barrita tenemos un barbecue para cocinar, para freír ahí una carnita, la vamos a pasar súper, súper rico, está un poquito frío el clima por acá, eso nos va a impedir podernos meter en esta... Exactamente aquí donde está esta cortina, tenemos un cuarto en el fondo que contiene una lintera, es como el cuarto, se podría decir el cuarto extra del invitado y exactamente detrás de donde están ahorita los ángulos de la cámara, tenemos todo un escritorio donde tenemos toda la producción, porque contamos con cámaras profesionales, el tipo de audio, todo eso realmente en otro nivel de este show, también aquí va a estar el confesionario, prácticamente nosotros nos vamos a divertir y tenemos personas encargadas al 100% de grabarnos todas nuestras locuras, todas nuestras peleas, juegos, retos, todo, todo, hasta literalmente cuando vayamos al baño, así es que cuando esto fue el cuarto como de producción, con un cuartito de ahí de invitados, ese ya es un más, un cuarto con una cama, un bañito completo, un cuarto más con su closet, tenemos el cuarto de la bandería que ya se los había mencionado y este es el cuarto más, el cuarto principal, una cama bastante amplia, un silloncito de sofá cama, tiene su propio baño completo y tiene el acceso a la puerta para poder ir directo a la piscina, al barbecue y por allá, así es que esto va a estar en otro nivel, escogimos esta casa porque es perfecta, los vecinos en frente viven separados, entonces podemos hacer nuestro relaje que queramos, no hay problema, en la casa no está ni grande ni pequeña, para que haya interacción entre todos, se va a poner bueno esto, así es que vamos ahora sí directo allá con los integrantes, y ya nos están esperando yo afuera, vamos a presentárselos. Primer participante, amigos, vamos a conocernos. Mi nombre es Nora Villalobos, tenía muchos nervios porque dije no conozco a esta gente, no sé cómo van a actuar. Primer participante más, vamos a ver quién es el siguiente, un hombre, viene un hombre por ahí, miren. Oh, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda, hermano? Desde México, mira. Ok, yo soy Dijim, así es, hermano, aquí. Un gusto verte, miren, carnal, bien. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué piensas la casa de la altura? Hermoso, hermano. Qué buen lugar, vamos a pasar la bomba y pues a rockearla y a sacar buen contenido. Una participante más, una mujer por ahí, miren. Vamos a ver. Uy. Hola. Hola, llegó, yes. ¿Qué onda? Gracias por venir. Gracias por tener, hermano. Estaba nerviosa porque no conocemos, obvio, no nos conocemos todos mismos. No, bienvenida, bienvenida. ¿Estás lista? Sí. ¿Sí? Para aguantar bromas, retos, todo lo que pase. No. ¿No? Pero no tengo una opción. Ya estás aquí, ya no te puedes echar para atrás. Una más, una más, una más. ¡Ey! Hola. Yo me llamo Cristal Hasbín Putulce. ¿Te traes para dos años que vamos a vivir juntos o qué? Sí. ¿Estás listo? Sí. Eso es todo. ¿No vas a saludar ni nada? Oh, hi. Si quieres saber la verdad, vas a venir porque yo quería la comida. Es todo. Uy. Hola, dice. ¿Estás listo, hermano? Uf, ¿qué onda, hermano? Con toda la actitud, con todo el flow. Papá, llegamos. ¿Listo? Listo para lo que sea. Yo me llamo Gary, soy de Oakland, California. Estaba ocupada ahí con las personas. Conocerlas un poquito. Aquí entra el otro participante. La verdad, cuando llegué, estaba desconcentrado. Estaba pensando que todo iba a ser muy diferente. Pero cuando llegué, todo fue una locura. Ahorita estoy pasándomela bien. ¿Qué? El micro. Hola. Yo pensé que venía una persona solamente. Somos team. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, también. Hola, me llamo Cristina. ¿Lista? Lista. Para todo. ¿Qué vamos a hacer? De todo. Las personas se veían así como que muy buena onda. Eso es lo que creo. Es nuestro primer día. Gracias por llegar, por venir todos. De nada. No tienen ni idea de qué vamos a hacer, ¿verdad? No. Solo es divertirnos. Estar conscientes de que todo va a estar grabándose. Así es que diviértanse, disfruten. Y esta casa tiene cuatro cuartos. Cada cuarto tiene una cama. O sea, todos vamos a compartir camas. Todos vamos a compartir camas. Pero obviamente hay un máster, que el máster es el cuarto mejor. Está el cuarto del invitado, que está más pequeño. Pues yo no puedo decir como uno vaya al máster, otro vaya a otro. Así es que cada quien tiene que agarrar su cuarto. ¿Ya? Sí, el primero que agarren se quedan y tienen que compartir con alguien. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! El de Jimmy en distacio. ¡Ok, ok! ¡Damn! ¡Mira quién ganó el máster! ¡Ok, perfecto ahí! Ustedes agarraron el principal. Tiene su propio baño. ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! Acá. Pienso que ese fue el más grande. No, no, este está más grande porque ustedes tienen clóset. Allá está más pequeño. ¡Qué raro! Sí, ok. Pues bueno, va a estar chido. ¿Con solo? ¿Solo? ¿Qué bien? ¿Tienes que compartir el cuarto con alguien? Sí, con ella. No, con él. Con él o conmigo. Ok, con su papá. Vamos a empezar a celebrar, ¿no? Vamos a comer, vamos a tomar un poco. Ay, qué bueno porque me muere de hambre. Yo también. Oh, allá atrás hay un cuarto del invitado. Aquí va a estar el cuarto de producción y ahí va a estar un confesionario. Confesionario significa que una vez al día todos van a estar entrando. Hablar, hablar, no, hablar sobre algo del video. Vamos a la sala. Pues bueno, vamos a comer, vamos a tomar algo. Más adelante les digo cómo va a surgir todo, de cómo vamos a entrar allá al confesionario. Porque van a haber retos y los retos continúen castigos. Pero no los van a hacer todos, sino nada más dos personas. Más a ratos habrán. Así es que... ¿Y tú también vas a jugar? Sí. Oh, ok. Yo también voy a entrar en esto. Compré alguna comida congelada, comida así cruda. Yo no sé ni un carajo es cocinar. Es lo que quieran cocinarse o quieran agarrar. Pueden agarrarlo, tomar lo que quieran. Vamos a tomar un shot. Vamos a tomar un shot. Oh, sí. Qué bueno que me acordaste. Antes de comer, tenemos que tomarnos un shot todos como de celebración. Todos. Todos. Ok. ¿Dónde están los pajaritos? No, eso ocupa bolas. Oh, bolas? Yo traigo. ¿Y tú traes bolas? Sí. Al rato la saco. Pa jugar. Pa jugar. La escuela de DJ. Porque él viene de México y Bacardí toman machina allá, Bacardí, ¿no? Bacardí con coca. Oh, bueno, hermano. ¡Dame! Espérate, hay como más cosas. Eso no es un shot. ¡Wow! ¿Es un shot? ¿Tienes un shot así? Sí, tengo. Está bien, está bien. ¿Tiene un contín? Sí, pero así. No, 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 no tiene un... Ah, exacto. Igual si quieres, jala más vasos para los demás que quieran agarrar a jugo o algo. Salud. 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 Maldito. Dice tormento. Te voy a suelta. ¡Oh, buddy! ¡Shit! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe cocinar así, neta, neta? ¿Sí? Yo hago los vegos. Yo hago las cebidas. ¡Ah, sí, la carne! Yo hago la carne, güey. Claro que sí, ponemos la carne. No sé por qué mal piensan. Se confiesa al DJ, por lo menos lo van a ver fumando. ¡Ah, güey! Hola, papá. Hola, mamá. Hola, papá. Voy a fumar un poco de... No, ¿qué le hice por una manzana? Júralo. Pues va a ser tu primera vez. ¿Qué? ¿Cómo la vas? Le quiero quitar la cobijalita. No, yo quería que la... ¡Oh, Dios mío! A ver acá. ¿Sí estás tomado? Sí sé cocinar, mamá. Al huevo. ¿Ya no tiene, güey? Ya no. Vamos a refilar. Ok, vamos a refilar. Y luego otro shot. Y otro shot. Y refiliamos. ¿Te crees de esa? Sí, no. ¿Y tú? No, estoy bien. Güey, ¿cuántos shots llevamos? Varios. No, no, no. Está bien, ¿no? ¡Uh! Está rico. La comida, pues yo soy el chef. Yo soy el que hago la comida. Los tragos, pues me los traen. Estoy bien. Yo y tú somos los únicos que estamos tomando toda la noche. Y duro. Yo más oye. ¿Cómo se...? Así. Dios mío. Qué bueno que tú la cosiste, porque a mí sí me quema todo. Tenemos que convencirlos a todos que se tomen un shot de nosotros. Llámales. Ven, hermano. Y a Cristina. Y a Cristina. A todos. Solo antes de llave, solo antes de dan para vicio. Te huele bien rico, ¿eh? ¿Ya? Muy bien. Cada vez. Hermano, un shot. Vamos a echar los un shot. Ella es la japonesa, pero cada vez se convierte más ella. Empezó así, así, así. Es lo que veo. Vamos a echar los un shot, chito, pues. Espera, ¿dónde les pongo? Aquí, aquí o no. ¿Quién se va a comer al pollo? Carne. A mí me encanta la carne. La carne asada. Por el gusto de estar aquí en Cali, hermano. ¡Aronquearla! ¡Cheers! ¿Eh, querés estar? ¿Quién está? Ok. Con el Coke. ¡Qué guau, qué chicas tan guapas, tío! Aarón, guau. ¡Hermano! ¡Salud, salud, salud, güey! ¿Dónde está mi bebé? ¡No te vas! ¡Aarón, está llorando! ¿Tú sabes cómo? ¡Sí, sí! ¡Aarón! ¡Earón! Ok, ha hecho la mitad. ¿Quieres tratarlo? ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Nada! Es que ya te dije que yo cuando tomo me desnudo. ¿Cómo estás? ¡También! Ah, si me conocen, ustedes saben que yo no tomo, pero por el vlog tomamos como un poquito too many. Sí, aquí estoy, borracha. Bien pachi. ¿Cómo se ríe así? ¿Sabes lo que es pachi o no? Pacheto. Sí, pachy pedo, güey. ¿Qué es eso, güey? Pachy pedo es cuando estás high y también borracho. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡A gusto! Pero se está riendo solo y no... ¿Estás ok? Cuando la hierba está buena, ¿verdad? Güey, ¿a qué hora nos tenemos que levantar? Ah, yo creo que como a las 8, ¿no? No, 10. ¿Está bien si te quieres levantar a las 10? ¡No! Como de ahí en adelante están autorizados a poder hacer bromas. Pollito, chicken. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya la chef se quemó tan rápido? ¡Fuck! Es que mira, ponla acá. Te digo que quemo las cosas y ya me quemé la mano. Hasta la marucha se te quema. No manches. Comiendo y cocinando. ¿Pero si te la vas a la mano? Sí. Mi perro me la envió. ¡No, no, mam! Gracias. ¿No lo pudiste veneno? ¿Veneno? ¿Me querías matar o no? ¿Qué le pones agua? Agua de calzón. Agua de calzón. Te lo juro que le ponga veneno. ¿Qué hago de calzón? ¿Sabes cuál es el agua de calzón? Delicioso. Sí, sí. ¿No te gusta? ¿Cuál es el pollo? Creo que me la mano. No hay me la mano, mire. Es que le jadeo. Pero ahorita te preparo otro glitter, ¿verdad? Ok. Ahí nada más cotorreando, bro. Un poco socializando. Otro shot, brother. No, no. Ya tenemos como 24 shots, güey. Pues uno chiquito. Para el video, se vería chido. ¿Cómo vas? Tú sabes cómo llevo hoy, porque tú llevas las mismas shots que yo llevo. Ya llevo más cuántos, como 24 shots y ellos llevan como... 24, yo te llevo como 4, güey. Como 4 o 10. No, 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 no. ¿Estás llorando? Sí, yo sé. ¿Te ves como que estás llorando? No, estoy cansado. Ey, yo sé la verdad. No. Luego te digo. Quieta. Yo sé. No, se quiere caer. ¡Stop! ¡No! La gente no va a saber qué es esto. ¡Cállate, bro! Otro sentí, unos, unos. Se lo vas a ver. Quieta. Sí, estás bien apagada. Sí, es que ya está en nuestro nivel. ¿Y te vas a bajar? Sí, pero no sé. ¿Te hicieron mis plazas? Sí. ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? Sí, sí, sí. ¿Te vas a bajar? Hasta el fondo, sí. No, es... Oh, ok. No, es que ya te lo ponemos. Oh, pero... En una hora. Ay, maldito. ¿Quién tomó mucho? ¿Tú? ¿Tu nonna? ¿Estás bien? No, ya. Vamos a probar. Vamos a probar. Puedes desearme. ¿Y tú? Si no, va a valer. No, ahorita. She is. Yeah, she goes. She always pops up. Sí, she pops up. Oh, my God. ¡Ding to the chicken! ¿Qué es eso? ¿Te vas a dar una? Sí. Oh, ok. ¿Qué es eso? Este es el primer Ok, entonces mi account Dario es el money 200,000 pesos y yo he privado ¿Superscribete? ¿Ves? No, no, no No, no ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te llamas? No, no No, no Pues es que está rico ¡Salud! ¡Salud! Otro shot Órale La neta Estoy muy feliz de estar aquí con mi compita Ron Celebrando este pedo Armando este proyecto tan grande Y me da muchísimo gusto estar aquí No sé qué está pasando No sé qué está pasando Está cerrado ¿Dónde está el perro? ¿Cuál perro? ¡Joder, chicas! ¡Ahora en la puerta! Hay mujeres encerradas en el baño Sí Bueno, hay dos ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora en la puerta! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Qué estaban haciendo? Nada ¿Qué vas a entrar? ¿Estás mojada? ¿Qué? ¿Estás mojada? ¿Estás mojada? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Estoy bien pedo El perro minimize ¿Qué tal? ¿hhhh? Así que un historias de inmediato ¿Estás losing pelín a los estados de esmercantos del perro? ¿Dónde está un perro? ¿De dónde se ven que te quilt Pierce? gusta esto es algo que yo uso por eso es que lo estoy compartiendo con ustedes así es que ya saben altoprestige.org diagonal shop ahí es donde van a poder encontrar esta bonita mercancía de alto prestige regresamos a este el show real que se viene más adelante mucho más drama mucho más cosas ricas mucho más diversión les aseguro que se van a quedar súper picados con todo esto que está pasando así es que continuamos con tu programación regular de este el show real duro ya comimos que nos conocimos ya tomamos se rompe un poquito el hielo no ya hay confianza ya nos conocimos usted ya se siguió entre los hombres no gracias al cocinero también ella me cocinó a mí gracias pero ya rompimos el hielo no ya nos conocimos ya estamos en otro nivel algunos ya están pasaditos de copas pero bueno como les dije ahí en el cuarto de producción va a haber un cuarto que es el de confesionario y no sólo van a hablar sino van a ver retos con castigos o sea lo es o sea esos retos los van a ser sólo las personas que pierdan pero cómo se seleccionan los a los perdedores cada persona va a tener que ir al confesionario y nominar a una persona las mujeres van a nominar a una mujer por equis razón puede ser que les caiga mal que piensen que se merece el castigo o que simplemente no la conozcan mucho cualquier razón son las mujeres tienen que nominar a otra mujer y los hombres tenemos que nominar a un hombre no sé qué va a pasar pero me gusta me gusta experimentar y la diversión entonces en el cuarto confesionario nadie lo va a saber pero como dice el primer día ya rompimos el hielo y nos conocemos todo eso hoy lo vamos vamos a nominar a esa persona públicamente cada uno va a tener vaya pensado va a tener que nominar a alguien para hacer este reto el castigo el día de hoy va a ser algo fácil no va a ser algo físico tenemos en nada estoy curiosa en lo que tiene planeado aaron de las desafíos que nos va a dar comenzamos por por un hombre lo que hombre quiere nominar adijín quieres decir por qué por qué por qué por qué no un poco pedo y quiero que se le baje eso eso es like tú cristal una mujer mi compañera de cuarto cristal su excusa fue porque ella estaba en medio como que yo estaba en medio de quien dije yo digo que a ti hermano porque pues es tu cumpleaños y todos venimos aquí porque pues te estimamos todos bro quiere taparse de que me estaba casicando a mí i'm ready let's do this yes yo digo cristal porque porque quiero que se divierta oh que se divierta ok ok van uno uno tú cuando ella votó contra mí dije yo voy a votar contra ella y tú no es nada nuevo nunca tenía amigos y yo pues como yo tengo que nominar a adijín porque pues ya ya es el que anda pasado de tragos el que anda muy happy entonces hay que bajarle la peda un poquito cuando vi que me tocó a mí dije de cristal y de jim perdieron te tienen que dar un baño así con agua fría pero con ropa no no fuera en el shower yo me pongo por votación que levanten la mano quien quiere en el baño o en la alberca por votación o se va a ventar una marrometa ok hace frío afuera estás segura de que quieres hacer esto yo digo que no 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 a ver me jealous ya 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 dale dale Dale! No, 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 no. Si lo haces tú lo va a hacer él. No, yo no lo voy a hacer. Me vas a coger harto. ¡Oye! 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 ¡No! Se está riendo de ti, bro Mira, se está abriendo de ti Oh my god Dale, dale Dale No 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 Me andaba empujando y dije, me lo llevo directito, nos vamos los dos. Mierda, se me jodió mi celular, mi reloj, hasta ahorita me estoy dando cuenta, le entró agua. Nunca había tenido hipotermia, nunca había tenido hipotermia. Yo tenía frío y yo ni me brinqué en la alberca y me estaba muriendo del frío yo misma. ¿De dónde? ¿Qué son animales? Bestias. Yo fui bueno, les dije en el shower, pero Cristal fue quien dijo que en la piscina. ¿Listo para seguir la fiesta? ¿Algo en otro? No, no, uno es suficiente. Oye, ¿y esto hasta cuándo se quita o cómo? Me gusta el environment que tenemos, está divertido. Está calentando para... Se prendió y está viéndose madrugada. Llegalos del cuarto. Llegalos del cuarto. Go, go, go. Vamos al cielo que venga, estoy dispuesto a todo. Llegó, la competencia llegó. Te la bajaron en el baño, en lo que te bañabas perdiste. No, yo no estoy haciendo nada, mira. ¿Quién está aquí? Se está arreglando. No me clasifico muy extra. Esa es la reina. Reina. Me llaman. Me llaman. No, mi hija. No, no, no. No, no, no. Estoy ahorita bailando, quiero lo que me gusta. ¿Estás sin ti? Estás sin tu nombre. ¿Estás sin tu nombre? ¿Estás bien? No, 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 no. Eso es lo mío, eso es lo mío, la fiesta. A mí me gustan las mujeres, me gusta bailar, me gusta divertirme y aquí estoy. Muy buena instancia y la estamos pasando muy bien. Encontré mi pareja de salsa, de bachata. Tienes que ir a trabajo. Lo siento. Gari, como que quiere mandar y eso y no sé cómo me siento de eso. ¡Eeeeh! ¡Muy! ¡Déjala! ¿Déjala? 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 ¿Por qué estás tan preocupada por mi beber? No, no, no. ¡Déjame en paz! Están no tomando mucho. Creo que en unos pocos días se va a hacer más peor. Estás asombrada. Hay problemas en el equipo, chicos. Las muchachas de un minuto a otro no sé, ellas ya estaban esperadas casi. ¡Oh, Dios mío! ¡Tres, cuatro, cinco! Adiós Y ¡Avados! Adiós Y Gracias por ver el video.